La palabra es la diputada Alma Zapaga. Bueno, gracias señor Presidente. Señor Presidente, sin duda el país está en crisis, a las pruebas me remito. Las cuentas públicas son sistemáticamente deficitarias y eso nos lleva a tener constantes dificultades para honrar nuestros compromisos externos e internos. Un sector privado ahogado por la presión tributaria e inflación termina de ilustrar una situación de enorme fragilidad, de enorme gravedad. En este marco no hay lugar para privilegios. El sistema previsional está quebrado, debemos reconocerlo. Dos puntos del PBI faltan todos los años en las arcas previsionales, un número muy cercano a lo que recauda el Estado por retenciones. Los regímenes que hoy estamos modificando no se autofinancian, es decir, que un sistema previsional quebrado tiene además que financiar estos beneficios. Es duro decirlo, pero no hay espacio para esto en la realidad que nos toca vivir. Son muy caras para la sociedad las consecuencias de financiar este sistema. Debemos ser responsables y por esto desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino vamos a acompañar este proyecto. Es de público conocimiento que este proyecto puede generar consecuencias no buscadas como un aumento de vacantes a cubrir en el Poder Judicial. Esto le otorga al Poder Ejecutivo un altísimo grado de responsabilidad al momento de nominar reemplazos. Que las modificaciones a los regímenes especiales que resulten de esta sesión no sean vistas como una oportunidad para continuar con los avances del Poder Ejecutivo sobre la independencia de los otros poderes. Que esto no sea visto como otra vulneración de la tan desgastada división de poderes que vivimos. Señor Presidente, no se entiende la negativa incluir la cláusula transitoria que incluye el artículo 15 del dictamen de minoría. Esta cláusula quitaría dudas y le daría transparencia que un proyecto de estas características necesita. También debemos hacernos cargos de la informalidad del empleo. Señor Presidente, el principal flagelo del sistema previsional. No hay forma que las cuentas cierren con dos trabajadores activos por cada pasivo. Es urgente que podamos revisar el sistema previsional como un todo. Debemos hacerlo sustentable en el tiempo. Debemos dejar de tratar parches año tras año. Y abordarlo de manera integral para terminar con el déficit. Hacer que ingresos y egresos se equilibren de una vez por todas. También debemos ser conscientes de que el país está paralizado. Lo paraliza la incertidumbre y la inacción del gobierno. Yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar los recursos para afrontar la pobreza, la crisis de las pymes, del empleo, de sueldos dignos, el quebranto del sistema previsional, los planes sociales y otros gastos urgentes? La producción agropecuaria y la industria hidrogaborífera son los pilares para el ingreso de los recursos que el país necesita para enfrentar la crisis. Señores diputados, Vaca Muerta es una fuente de ingresos para todo el país, como lo es la producción del campo. Aumenta la masa coparticipable y con ello los presupuestos de las provincias que cada uno de ustedes representa. Señor Presidente, basta de lamentos, culpas y de hablar del pasado. Necesitamos hablar de acciones, necesitamos hablar de hoy. No son tiempos de palabras huecas, ni discursos vacíos, ni de promesas incumplidas. No son tiempos de facilismo ni de voluntarismo. Son días cruciales para la Argentina. Son días para gobernar y gobernar es tomar decisiones ágiles. Quiero cerrar citando al senador Elías Zapag, mi padre, que decía, los argentinos necesitamos una conducción con acciones concretas, juicios claros y determinación en las decisiones. Muchas gracias. Gracias, diputada.